...donde un extranjero con discapacidad física acuchilló a un joven de 18 años durante una discusión en medio de la vía pública. El atacante finalmente fue detenido por los vecinos. Su discapacidad física no fue impedimento para que este ciudadano venezolano apuñale a un joven de 18 años. Observen cómo con mucha velocidad y precisión, Carlos Aguilera, de 24 años, clava el cuchillo en la barriga de su víctima. Gira en su silla de ruedas y le pide a su amigo que se lo lleve del lugar, mientras que el joven acuchillado se desploma ante la vista de todos los testigos. La víctima queda tendida en el suelo, desangrándose. Cerca de 20 minutos después, llegaron los bomberos para atenderlo y trasladarlo al hospital Cayetano Heredia. Yo estaba ahí y había bastante venezolano. Y como se llamaba, él también estaba ahí. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué decían estos venezolanos? Ah, estaban, este, intervenían en el chivolo, le decían, este, ¿cómo se llama? Quiero hablar contigo. Y un venezolano le sacó cuchillo. Y de repente se lo metió, pero no sabía quién era. El hecho ocurrió poco antes de la medianoche, en la avenida Tomás Valle, frente al centro comercial Plaza Norte. Testigos aseguraron que minutos antes del ataque, la víctima discutió con un hombre, quien lo amenazó de muerte. Minutos después, regresó con sus amigos, entre ellos Carlos Aguilera, y fue él quien finalmente atacó al joven de 18 años. Todos huyeron, pero este último fue capturado por los vecinos. La gente lo quería linchar. Dicen que ha sido por el tema de, más que todo, de drogas, ¿no? Por lo que ellos fueron drogados. Y él, por lo que son hablando de los senadores, dice que el joven que es venezolano, vende drogas. Carlos Aguilera fue trasladado a la de Pincry de San Martín de Porres, mientras que el joven herido quedó internado en el hospital Cayetano Heredia. Gracias por ver el video.